Buenos días, gracias por estar con nosotros, hablemos un rato, les da la bienvenida Ulice Buenos días Ulice, buenos días a usted amigo y amiga televidente que está hoy con nosotros en Hablemos Un Rato Ya está en los puestos de venta la edición de noviembre de la revista Alice En este mes tenemos para las mujeres solteras el artículo Me caso o no me caso Una visión sobre las mujeres que deciden mantenerse solteras por voluntad propia Porque decidieron seguir gozando de las ventajas de la soltería Y si su niño o niña está con sobrepeso, lea el artículo sobre la obesidad infantil Y los riesgos de salud que corren los niños con muchas libras de más ¿Sabía usted en honor a quien se dedicó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Lea la dramática historia de las hermanas Mirabal Heroicas mujeres dominicanas que murieron luchando contra la dictadura de Trujillo Para las personas que están pasando por un duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido Porque perdió su casa o ya no está en la relación de pareja que tenía Lea el duelo Un Tiempo para Sanar Estos y otros interesantes temas, léalos en Alice, la mejor revista de Nicaragua Amigos televidentes, el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la educación preescolar Hoy conoceremos qué habilidades desarrollan los niños y las niñas cuando están en el preescolar También veremos cómo los padres y las madres pueden apoyar este proceso O esta primera etapa de la educación formal de los niños y las niñas Que es muy importante, esta etapa es muy importante para crear las bases para el resto de la vida De estudiantes de los niños y niñas También veremos un reportaje sobre una escuela comunitaria en Tipitapa Conoceremos cómo los padres y las madres viven este proceso de los niños y las niñas que están en preescolar Y veremos las condiciones de ese colegio y cómo están tratando de salir adelante Ulises, fíjate que cuando nosotros estamos en el preescolar Nosotros disfrutamos todo lo que hacemos, las canciones, los juegos, todo lo que los maestros nos enseñan Fuimos a hacer una encuesta a algunos pobladores de Managua y les preguntamos Que si ellos quieren compartir el mejor recuerdo que tienen de su infancia Veamos qué nos dicen Estaba locamente enamorada de una muchacha De una niña, me gustaba Es porque llegaba con un sombrerito que parecía como de cocinerita Y bien, no sé, bien bonita Llegaba y siempre estaba a la par de ella Y le ofrecía mi, de hecho mi merienda Con tal de enamorarla En el colegio que yo estudiaba se me enseñó a amar a la Virgen María Santísima Y es un gozo espiritual que todavía es latente en mi fe Y a esto también se agrega que muchos amiguitos que yo tuve en preescolar Todavía nos frecuentamos algunos Te ponían a hacer animalitos, dibujos con barro Barro, no sé, agua, con lobo más que todo Y pues para qué, pues uno aprende, bien bonito y todo E incluso compartir con amigos O sea, de que uno hace, qué sé yo, un animalito Otro hacía unas casitas Mi hermana, que yo las fregaba mucho Mirá que yo hacía unos animalitos Y eso lo ve casi tan lo pasado La profesora me decía los colores La profesora los cantaba Los cantaba unas canciones pero bonitas La profesora los decía Sí, hagan unos colores, hagan dibujos Y después yo hacía dibujos Recuerdo, teníamos dos maestras muy bonitas Éramos bien pequeños Un recuerdo vago Yo tenía como cuatro o cinco años De aquello, conservo algunas canciones Que casi nadie se acuerde de las canciones infantiles Yo soy profesor de música Y siempre a mis alumnos les promuevo Que recuerden canciones infantiles Porque eso es parte de la memoria cultural Queremos agradecer a las personas Que participaron en esta encuesta Y que compartieron estos recuerdos La educación preescolar es muy importante Porque nuestra vida educativa Arranca en esa etapa Y es algo que es ininterrumpido Siempre el ser humano está aprendiendo Hasta el último momento Entonces es importante crear esas bases En la primera infancia Veamos a continuación ¿Por qué es tan importante Que los niños y las niñas Comiencen su vida educativa desde el preescolar? Es importante porque a través de la educación inicial Se potencian todas sus capacidades de aprendizaje y desarrollo Es importante también que como padres, madres y docentes Pues reconozcamos que los niños traen un gran potencial Desde edades muy tempranas Y incorporarlos a ellos Y incorporarlos a ellos a la educación inicial Les permite a ellos socializar, fortalecer su identidad Este, vivir a plenitud La educación preescolar es muy importante Porque de esta depende el desarrollo educativo y profesional De un niño, una niña, un joven, un adolescente En Nicaragua hay más de 179 mil niños y niñas Entre 3 y 5 años Que no reciben ningún tipo de atención educativa Muchas veces es por la falta de centros educativos Y otras porque los padres o madres de familia No le dan la suficiente importancia al preescolar Veamos a continuación por qué se da este comportamiento Creo que hay varios aspectos O varias, no sé si limitaciones O como llamarle Pero creo que la importancia no se le da porque Uno, por desconocimiento Muchos de los padres y madres desconocen La importancia que tiene realmente la educación inicial O el desarrollo de sus niños y sus niñas En la edad de 3, 4 y 5 años Eso es uno Lo otro es porque Por las condiciones mismas a veces de pobreza Porque no tienen el zapatito para ponerle ir a la escuela Entonces no va a la escuela No lo manda a la escuela Otra cosa es también Es que no hay preescolares suficientes O no da abasto Las escuelas primarias O las escuelas públicas Igual las subvencionadas No tienen No tienen este Los tres niveles El gobierno solo paga El de 5 años El tercer nivel ¿Verdad? Sin embargo Pues actualmente Con la nueva ley Que está implementando Sobre la importancia De la educación inicial Entonces se hace Visita casa a casa Pero no es igual Entonces a veces Porque tampoco Las escuelas dan abasto Entonces serían como tres aspectos para mí ¿Verdad? Desconocimiento Por las mismas condiciones de vida Que viven Muchas de las familias nicaragüenses Y porque las escuelas no dan abasto Para todos los niños y niñas Sabemos que la población infantil Es mucha En nuestro país ¿Verdad? Entonces No se da abasto Muchos padres piensan Que al preescolar Los niños solo van a jugar A cantar Y que no hay un desarrollo Es importante también Que ellos Se sensibilicen Y comprendan De que Cuando el niño va a la escuela El niño Va a aprender Juega Canta Se divierte Pero está aprendiendo El que los padres Muchos padres Le dan poca importancia Al preescolar Depende de la concepción Que tenga O de las experiencias Que han tenido En relación A los preescolares Si Hay que sensibilizarlo Hay que hacerles ver La importancia Que tiene Para el desarrollo Del niño En todo su ámbito En el ámbito intelectual El ámbito emocional Cómo ellos se fortalecen Emocionalmente En el ámbito motriz Propiciarles Estas experiencias En que los niños Se desenvuelvan Se desarrollen El artículo 33 Del código de la niñez Y la adolescencia Dice que todos los niños Y niñas Tienen derecho A tener una educación De la más alta calidad A continuación Veamos Quienes son los responsables De garantizar estos derechos A la niñez Y la adolescencia En primera instancia Los padres de familia Tienen el compromiso Ya Para sus hijos Para garantizarles Una mejor vida Un desarrollo integral De incorporarlos A la escuela En la edad En que ellos Ya meritan Esta atención En la escuela Actualmente En nuestro país Se está dando Mucha apertura A la educación Inicial Desde edades tempranas Y aunque El mejor lugar Donde un niño Puede estar En edades tempranas Es en el hogar Con el afecto De la familia Si la dinámica Del hogar De la familia No permite Tener al niño Con estas atenciones Es preferible Que el niño Esté en un CDI En un centro De atención De primera infancia A que esté En la casa Encerrado Lo importante Es que el niño Desde edades tempranas Tenga esa estimulación Que se les permita Que explore Que experimente Que pregunte Que juegue Entonces cuando el niño Tiene estas oportunidades Es un niño Que se está desarrollando Mucho mejor Su rol como niño Es el juego Y a través del juego El niño experimenta Descubre Y se va incorporando En la sociedad Los padres y las madres Son los principales Responsables Ellos tienen la obligación De llevar a los niños Y las niñas A la educación inicial Que tal vez La mayoría De los hogares nicaragüenses No presentan las condiciones Como para tenerlos A los tres niveles Sin embargo Existen los CDI Pero la mayoría Los lleva a los cinco años Sin embargo Lo ideal Es que los niños Vayan a los tres A los cuatro Y a los cinco Por los procesos Que esto lleva A veces los padres Desconocen Cuál es el proceso Que debe de llevar Un niño En esa edad Entonces Se le limita Por desconocimiento De los padres Sin embargo Pues ahora Con los preescolares Comunitarios Que están en los barrios Pues los niños Van a la edad De cuatro años También A la educación inicial Decolcos De los dos De los padres En el Cáles Nace De los abuelos Los abuelos